Lo que dure, lo que dure. Totalmente. Bueno, qué día. Qué día, pero además no nos dan respiro a último momento esta decisión de correr al titular de la Casa Militar. Mira, la realidad es que Alejandro Gleilmide, le estamos hablando, se encargó de la custodia, de presidente, entre otras cosas, porque la Casa Militar tiene entre sus objetivos ese, pero también estuvo con Alberto Fernández durante sus cuatro años y, si no me equivoco, también con Mauricio Macri. O sea, es un cargo que va más allá de la política. Hay versiones de con quién se llevaba bien, con quién se llevaba mal, de nuevos, en todo caso, a ver, de gente que cae mejor en el ámbito del presidente, en el entorno del presidente que Guglielmide, que por eso lo habrían corrido. Pero, bueno, me parece que cambiar la custodia del presidente, el jefe de la Casa Militar, que es un lugar emblemático, en momentos donde además, digo, tenemos un presidente que anda con chaleco, antibalas, ¿no? Digo, eso, yo sé que la Casa Militar se ocupa de muchas más cosas que esto, pero, digo, me hace ruido en este momento de la Argentina. Sí, sí, efectivamente. Digamos, forma parte de esta realidad de que todos los días hay un elemento estrepitoso, ¿no?, que genera principalmente el gobierno, ¿no?, en el contexto de todo lo que significó ayer la caída del DNU y todos los movimientos, digamos, el gobierno tomó registro de esto, no más allá de su discurso, porque hoy estuvo esta serie de conversaciones, conversaciones, ¿no es cierto?, de Guillermo Franco, tanto con gente del radicalismo como del PRO, para ver qué es lo que pasa, porque tienen que trabajar para ver si cae o no el DNU en diputados y ver qué pasa, ¿no? Sí, que no es poco, y además porque está entrando la ley base, la ley mini-omnibus, su nueva versión, al Congreso también, y digo, quiere saber a qué se atienen, ¿no? Yo creo que lo del Senado lo sabían, por algo el gobierno insistía, francos lo decía, que querían que se postergara por lo menos un mes. Sabían que no iba a estar del lado de ellos la votación. Pero, bueno, salieron con todo a pegar duro a los ex socios, ¿no?, de Juntos por el Cambio, digo, porque ya no creo que el radicalismo siga muy atado por mucho tiempo más. No, eso, bueno, ya lo dijo Santill, ya lo habíamos dicho nosotros. Para la corroboración de Santill, no existe más Juntos por el Cambio, ¿no? No, no existe más, y el radicalismo, bueno, está metido en un gran problema, porque, bueno, básicamente, a ver, tienen cinco gobernadores, y no están todos alineados en esto, muchos dicen que Lustó respondió a su electorado porteño, pero un jefe de bloque de 13 senadores, ¿no?, de los cuales 10 votan a favor. Después tenemos a Lustó y al Fueguino votando en contra, y Maxi Abad, que es presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, porque todos se los agarraron con Lustó, pero la provincia de Buenos Aires también se abstuvo, bueno, no votó en contra, se abstuvo. Habla de un partido que, bueno, que desapareció por ahí hace rato, o que tiene estos referentes que todavía no tienen un jefe espiritual como tantos otros, ¿no?, que siguen huérfanos de líderes. No, claro, eso, además hoy lo conversaba, hoy estaba en la grabación del programa de Juana Viale, y lo hablaba ahí con Carolina Lozada y con Waldo Wolf, claramente, mi ley destruyó, junto con el cambio, ¿no?, claramente, ¿no?, pero lo que se ve, porque esas cosas se pudieron haber manejado con conversación, en la búsqueda de acuerdos, además, a Lustó lo deja mal como jefe de bloque, cuando vos sos jefe de bloque y el resto de tu bloque votan en contra, te tenés que ir, ¿no? Sí. Pero eso se puede discutir, se puede hablar, Lustó hablaba de temas constitucionales que están marcando, muchos constitucionalistas marcan lo de temas constitucionales del DNI, nosotros hicimos críticas a algunas de esas cosas, pero bueno, eso finalmente después muchas veces queda para la justicia, ¿no es cierto?, cuando vos lo presentás. Ahí había todo un tema político más profundo que estaba en juego, más allá de los aspectos puntuales, porque después, digamos, aprobado, digamos, está caminando, está andando por la justicia, y podría haber sido ayer aprobado, y después la justicia te dice esto es anticonstitucional. Sí, como tiene ahí en la nube el paquete laboral, ¿no?, el capítulo laboral de este DNI. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahí hay un tema político, hay un tema político que no sé el gobierno cómo lo captará, ¿no es cierto?, en el sentido de que finalmente tienen que negociar, digamos, poder estar negociando, porque el DNI puede caer en diputados como cayó en el Senado, ¿no? Sí, sí, puede pasar, será la excepción, será el único, digo, hubo 500 DNI en estos años de kirchnerismo que siguieron, pero la realidad es que este podría caer también. Totalmente, y muchos tuvieron además ese rasgo de anticonstitucional, ¿no? Sí, sí. Ahora, forma parte de lo que es la realidad. Hoy, Lustó, además, cuando hablaba y tuvo esa discusión tan intensa con Ignacio Orteli, que fue muy interesante, digamos, para nuestro capital es la economía, ¿no? Seguramente cuando dice eso en el off de récord te dicen ahí, después hacen B, eso ocurre, ¿no? Sí, él lo dijo, pero bueno, digo, tenés que poner la cara. Lo que pasó fue que él quedó, digamos, en offside, ¿no? Es interesante cuando Lustó avanza con esto, porque efectivamente lo que le faltaba era la dimensión política, digamos. El Senado lo que trataba era lo político del DNU, que después podía tener cosas objetivas ante la justicia, la justicia las parece, para absolutamente, ¿no? A ver, Nelson. Pero acá estaba en otro plano, ¿no? Él podía tener sus diferencias y mantenerlas, como las tiene Horacio Rodríguez Larreta, digo, pero si jugás como jefe de una bancada, tenés que, en un punto, acordar, por lo menos con tu equipo, qué postura van a asumir y bancar lo que hace la mayoría. Digo, está haciendo un juego por ahí personal, de principios, querer quedar de un lado. Sí, sí, sí. Bueno, Lustó es muy personalista. No sé si es el momento, claro. Lustó es muy personalista. No sé si es el momento. Digamos, él tiene sus ambiciones. Ahora, yo pienso en la gente. Que no ha podido lograr mucho. No, pero yo pienso en la gente, ¿no? Viendo todo esto, un mareo ya, que no sabés qué hay adentro del DNU, que qué es diferente de la ley ómnibus, que por qué se pelean, que si Villarroel es Cristina o no es Cristina, ¿no? Todo esto. Mientras tiene que pagar un montón de aumento. Efectivamente, forma parte de la disociación de la política con la realidad, Adriana. Claramente. Lo pusiste muy bien en estos términos, ¿no? Y porque además, y marca además algo, ¿no? Que lo venimos insistiendo. La gobernabilidad a mi ley se la va a dar el éxito o no que tenga en economía. Si mi ley tiene éxito en frenar la inflación y efectivamente que la economía despegue, la gobernabilidad se lo da eso. Todo esto pasa a un segundo plano, totalmente. Bueno, y de hecho, la buena noticia hoy fue el anuncio de este superávit fiscal, ¿no? También para febrero. Es muy duro. Sí, sí. Ojo porque vienen unos aumentos de tarifa con el gas y demás. Ojo. Sí, pero viste que eso parece que se modera, ¿no? Que al final lo están pateando. Creo que en eso están dándose cuenta que no hay margen de apretar un poco más. Efectivamente, pero efectivamente, efectivamente, querida. Bueno, Adriana, todo tuyo con el equipo. Bueno, gracias, Nelson. Como siempre, un placer poder charlar este ratito con vos los viernes. Un lujo que nos damos. Que tengamos un fin de semana meteorológicamente bueno. Esperemos. Porque políticamente en la Argentina ya no existe el fin de semana. Tempestad tras tempestad. Totalmente. Un beso grande, Adriana. Buen fin de pasarla lindo. Gracias, un beso grande. Que estés muy bien. Chau, chau. Chau. En cada ciudad.